Estos, estos 5 segundos fueron una verdadera eternidad, pero finalmente, Moika Loop ha estrenado nuevo video y pedazo de obra maestra, así que no alarguemos más esta introducción y platiquemos de su último video, Moika Loop Plus Eigrumi. ¿Eigrumi? ¿Agrume? Maldita sea otra vez con lo de la pronunciación. Sí, estuvimos durante el conmovedor estreno en YouTube y desde fácilmente una hora antes miles de usuarios estuvieron expectantes hasta la hora del estreno, recordemos por supuesto que ya hay un video acerca de la identidad de este maravilloso maestro veterano de la animación, te invito a verlo una vez que termines aquí, ahora que lo pienso sería bueno remasterizarlo. Moika Loop Plus Eigrumi fue estrenado un 8 de noviembre de 2022 en YouTube, teniendo una media de 3 mil personas durante el estreno en vivo, ¿cómo lo sé? Pues porque ahí estuvimos. Steve Off del artista Eigrumi es el nombre de la canción que utilizó en colaboración con Moika Loop para poder realizar esta majestuosa obra maestra. El género musical en la que esta canción es categorizada es conocida como House, un estilo de música electrónica de baile que se originó en 1981, se hizo popular en la primera mitad de los 80s en las discotecas del público afroamericano y latino, y qué buen tino para poder adaptar en un ambiente cyberpunk. La canción subida en YouTube desde el canal Serial Records ha estado pública desde el 8 de diciembre del 2021. Actualmente cuenta con no más de 2 mil reproducciones que seguro son provenientes del video publicado por Moika, puesto a que la mayoría de canciones publicadas en los últimos meses no sobrepasan la media de 400 reproducciones. Una lástima, ya que como vimos, son realmente una maravilla. Volviendo con el video de Moika Loop, este fue estrenado en un formato de aspecto 4-3. Es difícil de explicar, pero tengan en cuenta que este video tiene un formato 16-9, lo que lo hace un rectángulo más evidente y cómodo si lo ves desde el celular en horizontal, y viceversa, 9-16 si lo ves como un short. Hablando del lore del universo de Moika que se compartió con este video musical, remarcamos la aparición de Cynica como una idol que Moika admira, por ello los póster que vemos en su habitación. Tal vez sea por eso que Moika sueñe con ser una idol también y dentro de su realidad virtual disfrute tanto interpretarse como DJ. Porque recordemos con el primer video con Ghost Data, ella parece ser solo una repartidora. Moika Loop. Laus e Igrumi tuvo una duración de 1 minuto con 50 segundos, y pese a que parecería poco en términos generales, mis seguidores, artistas y yo sabemos que es un esfuerzo titánico animar un simple segundo. Y más conociendo el perfeccionismo de Moika Loop. Oh, corrijo, 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 una duración de 2 minutos es un chingo. Guiño, guiño. No es para menos. Los registros de inicio del proyecto con este video musical datan desde marzo del 2022. Desde entonces continuó compartiendo sus avances desde la plataforma de Twitter y de primera mano desde su cuenta Patreon. Lleva contigo un poco de Moika. Con el nuevo estreno, Moika Loop ha compartido con alta disponibilidad arte original de su personaje original Moika, para cuadros tamaño póster desde $44 dólares, así como el pack de contenido de desarrollo desde su cuenta en Gumroad. Lo más llamativo de su contenido es un wallpaper para celular totalmente en 3D y reacción al movimiento. Mira nomás. Lo mismo llegó a aplicar en su momento con su otro personaje que se encuentra en su mismo universo. Se trata de Cínica. Así tendríamos el dúo perfecto, que por cierto también le hemos dedicado su propio video. Pero el dato más pero más inútil que podrás descubrir con este video será el siguiente. Como muchos o pocos se habrán dado cuenta, el título dice parte 1. ¿Qué hará después? ¿Cómo lo adaptará? Y lo que más me preocupa, ¿podremos ver por fin Cínica en una parte 2? Hay algo muy pero muy importante que mencionar, el mismo día del estreno de su video. Martes 8 de noviembre del 2022, Moika Loop realiza un directo durante la noche desde su cuenta en YouTube. Por supuesto tuvimos la posibilidad de asistir con una calidad al más puro estilo Latinoamérica. Pero esto vimos, ¿qué es lo importante? Afortunadamente pudo leer un par de mensajes de mi persona y reconoció mi nombre de entre tantos de sus fieles seguidores. Ahora sabemos, tienen su conocimiento e incluso pudo ver el video en su dedicatoria que realizamos un tiempo atrás. No lo comentó porque... puta no sé. Mis amigos no saben las ganas que me dieron de besar y darle un zape a esa hermosa calva en ese momento. Moika Loop, si llegases a ver este video, gracias por compartir el fruto de tu experiencia. La comunidad latinoamericana está contigo, aprecio tus palabras y continúa con lo que mejor sabes hacer. Antojar. Digo, este... Animar. En tu fuera.